Y ahora, ¿qué significa? Hace mucho tiempo que se ha acabado, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, y con mucho tiempo que pase, y mil vientos, ocho y a dos, y el sol no se moría, y mil vientos, ocho y a dos, y el sol no se podría. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!